Bueno, hoy quiero compartir con ustedes En este video, algo muy interesante que tiene la Biblia de Estudios de Apologética Como ustedes pueden ver aquí, Reina Valera de 60 Para aquellas personas que quizás... ¿Qué tal hermanos y hermanas? Bienvenidos a un nuevo video Miren, miren como Franklin se pega un tiro en el pie, Dios mío Hace rato que no estoy viendo tus videos, la verdad tampoco me interesa Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esta Biblia de Apologética Sí, Reina Valera, después tengo otro video más Que van a ver como Franklin se contradice Conseguí esta Biblia, sí, se la en realidad La conseguí y bueno, vamos a ir Vi en un canal de este testigo de Jehová Que quiere justificar la ausencia del infierno, ¿no? Con la nota crítica Franklin lo que hace, gente, es Toma una nota crítica, un pedacito de una nota crítica Un pedacito de aquella nota crítica Un pedacito de diversas Biblias, por ejemplo Va a agarrar un pedacito de esta nota crítica que está acá Que yo la tengo completa, Franklin ¿Sí? Y capaz que para justificar su creencia Agarra una parte de esta Biblia Una nota crítica y va justificando su doctrina Va armando un rompecabezas de la creencia de la Wastover, ¿no? Pero, gente, no se dejen engañar por Franklin Enrique, ¿sí? Testigo de Jehová No se dejen engañar por Franklin No se dejen engañar Porque Franklin lo que hace es tomar un pedazo Un pedacito ¿Sí? De la Biblia que le conviene Ahora vamos a estar hablando de esta ¿Sí? Está muy buena, la recomiendo Y Franklin, no, no Esta Biblia no te sirve para refutar la trinidad Y la única Biblia que creo que hoy por hoy te sirve es la traducción a un mundo De la tuya Pero, bueno, no, Franklin, ¿no? Y fuiste muy, muy deshonesto con las personas Sobre todo con tus hermanos de la secta Wastover ¿Por qué te digo esto, Franklin? Porque vamos a escucharlo a él y lo vamos a refutar ¿Sí? Para que ustedes, hermanos Hermanos de tíos de Jehová No se dejen engañar por este muchacho No, hermanos, hermanas No se dejen engañar por Franklin Porque Franklin no está bien No está bien ¿Sí? No está bien, Franklin ¿Sí? Y lo van a ver ustedes Porque se pega un tiro en el medio del pie Entre el En el En el dedo gordo del pie Vamos a escucharlo, viene Ah, la desconozco Aquí está el dorso Se pueden fijar en el dorso De esta traducción bíblica De la cristiandad Por la editorial Holman Y lo interesante que tiene Esta biblia son sus notas críticas Y lo que me llama la atención Es cómo sus propias notas críticas Los refutan a ellos En cuanto a doctrina Por ejemplo Aquí No refuta nada, Franklin Acá te refutás Solo Solo te refutás Y te diste cuenta Y quisiste minimizar el error Y que Con tal de demostrarla A tus amigos Te digo Que sabes Pero no sabes Te pegaste un tiro en el pie ¿Sí? No refuta nada Esta biblia No descarta el infierno No enseña tu postura bíblica Franklin Nadie Nadie Enseña tu postura bíblica Ningún erudito Nada Franklin ¿Sabes por qué te hablo así? Porque hay testigos de Jehová Que te creen Testigos de Jehová Si usted viene a mi casa Con esta biblia A quererme negar la trinidad Va a pasar vergüenza Si usted viene con esta biblia A querer Enseñarme Que el infierno No existe A mi casa Va a pasar vergüenza Esto lo digo Por las dudas Que un católico Te haya creído Pero realmente El que leyó esta biblia No te crees Franklin Porque esta biblia Enseña la trinidad Esta biblia Enseña La existencia del infierno Y la vida Después de la muerte Y que deshonesto Que fuiste A leer solo un pedacito De la nota crística Para decir Ah, ¿vieron? ¿Vieron? Esta biblia Me da la razón Pero el que la tiene en mano Franklin El que la lee El que la lee entera Se da cuenta Que sos un mentiroso Y lo vamos a leer Y yo lo voy a leer entero Y lo voy a leer entero Porque ya basta Franklin Con tus videos de mentiras Deja de hacer debates Porque perdés Todos los debates Yo, Franklin Te conozco Desde el principio Que estamos con Anticextas Con Santiago Católico Yo no te aceptaría Un debate Así con los audiculares Acá puesto Porque yo sé Que te están soplando La respuesta Sos tan mentiroso Tan tramposo Tan poco honesto Y acá Todos los testigos De Jehová Van a ver Lo poco honesto Que son Como un dice En el barro A los testigos De Jehová Porque si vos Fueras testigo De Jehová Que está leyendo Su Biblia Su Atalaya Su despertad Y tiene un canal Bueno Creencias tuyas Franklin ¿Sabes cuántos Canales de testigos De Jehová Veo que Predican su enseñanza? Y la verdad No No me da Ni para hacerle Un video De refutar Porque es su credo Pero vos querés Refutar algo Mintiendo Eso es lo que Me da Bronca Porque mentí Mentí Descaradamente Y lo vamos a ver Habla de la parábola De Ricky Lazar Bueno Para muchas personas Para Casi el 90% De las denominaciones Religiosas Excluyendo los adventistas El séptimo día Que no creen en el infierno Esta Biblia Enseña Que el pasaje De Ricky Lazar Que aparece En Lucas 16 23 No es literal ¿Y por qué razón No es literal? Cuando En las demás Traducciones bíblicas De estudios Adiciones de estudios Afirman Que no es una parábola Afirman Que es un hecho real Que existió El rico Y existió Lázaro Y que existe un infierno Y existe el paraíso Donde el rico Está en el infierno Y Lázaro Está en el paraíso En el senador Vamos a ver Lo que dice La nota crítica Vamos a Lucas El libro de Lucas Capítulo 16 Y usted Hermano Tastillo de Jehová Si va a hablar Con algún pastor Algún diácono Algún apologista Algún teólogo Sobre este tema Usted puede Comprar esta biblia En alguna Librería De su localidad O lo puede pedir Por internet Por google Amazon O ebay Y usted Cuando tenga Este ejemplar Que le pueda hacer La revisita Usted puede Citar esta nota Además Toda persona De la cristiandad Que está mirando Que cree en el infierno Amigos Lo están engañando Sus pastores Lo están engañando Sus eruditos Lo están engañando Sus teólogos Lo están engañando Vamos a ver Lo que dice Lucas 16 Al 23 Vamos a ver Lo que dice La nota ¿Qué retica? Acá viene Lo importante Presten atención Acá digo Que los pastores Lo están engañando Que los eruditos Lo están engañando Que todo el mundo Nos engaña Menos él Vamos a leer Yo voy a leer La nota crítica Completa Que no le sirve A Franklin Para Distorsionar La verdad Sí El verso 23 Muy bien Aquí dice El Hombre rico Y la sal Si usted va A la nota crítica Verdad Concierto Dice aquí El comienzo De esta historia Presten atención Como Toma esta Biblia De referencia Y después La descarta Pero ¿Por qué Descartan Lo que El contexto De la nota crítica Ahí Porque no le sirve Fíjense En que Está tomando De referencia La Biblia Que yo tengo También acá En la mano Así Como hizo Toda una presentación De casi Tres minutos Por no decir Tres minutos Después la va a Descartar A la Biblia Porque esa Biblia No le sirve Para Demostrar Su creencia Y después Y después Va a querer Desmentir La Trinidad Con esa misma Biblia Que después Vamos a ver Otro video Y van a ver Que también Se vuelve a Pegar un tiro En el pie Si Frankie Enrique No está bien Gente Escuchen Había un hombre Rico Versículo 1 Indica Que se trata De una Parábola Dice la Biblia Que Jesucristo Hablaba O explicaba Pasado Bíblico Pero mediante Parábola ¿Qué cosa es una parábola? Es un recurso literario Es simbólico Es en sentido figurado No es literal El comienzo De esa historia Había un hombre Rico Indica que se trata De una parábola Por lo tanto Los detalles Ojo Con esta nota Los detalles Del cuadro Que pinta Sobre la vida Después de la muerte No debe tomarse En forma Demasiado Literal Está diciendo Está advirtiendo Toda persona Que compra Esta Biblia Que crea En el infierno Este pasaje De el hombre Enrique Lázaro Que comienza En el versículo 19 Hasta el versículo 30 No es literal Es simbólico En sentido figurado Metafórico Sin embargo No cabe duda De que Jesús enseñó Que hay vida Después de la muerte Claro Esa es la enseñanza De ellos Pero lo que estamos viendo aquí Es que La Que Eh Vieron lo poco Honesto Que Franklin Claro Franklin Porque la nota crítica Dice así completa Vamos a leerla completa En el comienzo De esta historia Había un hombre rico Indica que se trata De una parábola Por lo tanto Los detalles del cuadro Que pinta Sobre la vida Después de la muerte No deben tomarse En forma Demasiado literal Si Sin embargo Punto Seguido Dice Sin embargo No cabe duda De que Jesús Enseñó Que hay vida Después de la muerte Que incluye Una recompensa Para justos Y un castigo Para los malvados Mateo 8.11 Si Mateo 8.9 18.9 Que tiene que ver Esa nota crítica Con tu creencia Que niega Que hay vida Después de la muerte Franklin Por que no lees Completo la nota crítica Por que no Vos decís Ah se trata De una parábola Ah me agarro De acá Pero la nota crítica No No está justificando Tu creencia Franklin La nota completa Refuta A la sociedad bíblica Que dice Estúpidamente Que los muertos No saben No tienen una opción De nada No saben Completamente nada Como sacan De contexto Ecclesiastes 9.5 Como sacan De contexto Salmo 45 46 No te da La razón Esa nota crítica Franklin No te da Porque está hablando Que hay vida Después de la muerte Sin embargo Está demostrando Que hay vida Después de la muerte ¿Qué querés inventar? Ah es una parábola No hay que tomarlo Si Franklin Pero la misma nota crítica Está Reconociendo Y encima Después Después de que Hiciste todo un sermón De 4 minutos No no Pero eso Para ella Creo De ello O sea Agarrás una parte De la que te conviene Y la otra La descartás No anotás Leé la nota crítica Completa No te ayuda Franklin No te ayuda Me altero Porque me da bronca Que algún testigo Esquivaste crea Que se vaya corriendo Ah Me voy a comprar Esta biblia Para refutar A los que creen En el infierno No Franklin Vas ni con esa nota crítica Y cualquiera Se le va a reír En la cara Porque no le sirve Para sostener Su doctrina De que no hay nada Después de la muerte Es ridículo Tu argumento Es ridículo Que cites biblia A conveniencia Porque el contexto No te da la razón No le dan la razón Al cuerpo de gobernante No te da la razón a vos Deja de mentir Deja de citar biblia A conveniencia Porque quedas Como un mentiroso Y la nota textual Dice Sin embargo No cabe duda De que Jesús Enseñó Que hay vida Después de la muerte Que incluye Una recompensa Para los justos Y un castigo Para los malvados Pácatá Sin embargo ¿Por qué no le dan completa? ¿Por qué le dices Esas partes Que te convienen Nomás? Y pobre Los testigos De Jehová Escribiendo abajo Y encima Hay cuenta Que se re nota Que son tuyas Porque son todas Creadas en la misma fecha Bueno gente Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse en el canal Denle a la campanita Y no le crean A Franklin Que está mal Está mal Gente Está mal Franklin No le crean Bendiciones Gente Suscríbanse Denle a la campanita Y bueno Este es el video Que quería hacer Después tengo otro Que Franklin Trata 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 Pero no va a poder De refutar La trinidad Bendiciones 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 Bendiciones